klx ¡Ai! 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 ¿Vienen? ¡Vamos, gato! ¡Vamos, gato! ¡Vamos, gato! ¡Vamos, gato! Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura ¿Qué es? Tatura, mano arriba Porque tú te ves bien, tatura Mamatita, te fuiste de nivel, tura Mira cómo brilla tu piel, tatura Dímelo, dímelo, ¿cómo es que es? Tatura, yo te doy un 20 de 10, tatura, tura, tura Bócate el limón y tequi Yo sé cómo que se prende Becky Después que me pongo triple X Porque las shorty, shorty son las del pique Quieres conquistarme, pagame el ticket Cuidado, porque te vas a envolver Cuidado, las mujeres tienen poder Cuidado, aviso